Colombianos, atención, el gobierno nacional y los Guininski, dueños de Nutresa, anunciaron compromisos para el sector cacautero del país. Es decir, esta es una cachetada para la señora Vicky Ávila, pues la empresa de alimentos Nutresa se comprometió a comprar el cacao producido en territorios donde se está haciendo sustitución de cultivos de uso ilícito. Pues atendiendo la invitación que hizo el grupo Guininski del presidente Gustavo Petro en la mañana del miércoles 13 de marzo, el jefe de estado llegó a las instalaciones de Nutresa en Río Negro, Antioquia, para anunciar los compromisos que se adquirieron desde la empresa privada para el sector de cacao en el país. Esta alianza entre el sector público y el privado busca atender las necesidades a propósito de la sustitución de cultivos de uso ilícito en el país. Nutresa se comprometió a comprar durante 10 años el cacao producido por 15.000 hectáreas nuevas establecidas como prioritarias en las misiones territoriales de la política nacional de drogas. Carlos Ignacio Gallego, presidente del grupo Nutresa, aseguró que esto equivale a 150 millones de pesos anuales que irán como ingreso a estas asociaciones campesinas y cooperativas en zonas rurales y que les proporciona unas bases de compra muy seguras. Para lograr el objetivo en los próximos cinco años se establecerá un vivero para la siembra de 10 millones de árboles de cacao que estarán ubicados al sur del país. Nutresa se encargará también del 50% de los costos de mantenimiento en las instalaciones. ¿Cómo la ven colombianos? Van a ver las imágenes del señor Gabriel Gilinski, donde Vicky Ávila tuvo que salir a escribirlo, porque ellos son los dueños del aviso de semana. Dice acá la señora Vicky Ávila, el empresario se comprometió a reinvertir el 100% de las utilidades de Nutresa y fue anunciado un plan de inversión por parte de la compañía de alimentos de 1.5 billones de pesos para aumentar la producción de cacao en el país. Vale la pena ver este video, dice la señora. Pero desencuentra cómo Gabriel Gilinski inició saludando a Gustavo Petro. Muy atento. Buenos días. Primero que todo quiero agradecerle al presidente de la República, Gustavo Petro, por acompañarnos el día de hoy en la Fábrica Nacional de Chocolates. Para nosotros es un honor y un orgullo tenerlo acá. También quisiera agradecerle al equipo de gobierno hoy presente y a los que han participado junto a la mano con el equipo de Nutresa, para poder volver realidad las propuestas tan importantes que ha formulado el doctor Carlos Gallego. Antes de seguir, quisiera yo, y a los más importantes, es agradecerle a los 49.100 colaboradores de Nutresa, porque sin ellos nada de esto existiera. Más allá de eso, Nutresa es la construcción de más de 100 años, donde cientos de miles de personas, quizás millones de manera directa o indirecta, han contribuido a construir lo que hoy se conoce como Nutresa. Pero vamos a ver cómo se despidió aquí Gabriel Guilinski, donde dijo, seamos una potencia mundial para el campo, señores, para estos cultivos de cacao. El empresario se comprometió a reinvertir el 100% de las utilidades de Nutresa. Escuchemos qué dijo. De nuevo, no estoy acá para la foto. No la necesito. Estoy acá para ayudar. Estoy acá para hacer. Estamos acá para volver a esto en la realidad. Yo creo que el compromiso de Nutresa, de casi un millón y medio de pesos, es un signo de que no solamente estamos hablando, de que no solamente estamos acá para hacer una rueda de prensa, sino que veremos desde mañana, con los equipos de gobierno, con el equipo de Nutresa, cómo empezamos a volver esto una realidad. Pero repito, colaboradores, campesinos, inversión, gobierno, todos juntos, echando este país para adelante, presidente. Porque si a usted le va bien, presidente, a Colombia le va bien. Muchísimas gracias. Bueno, tarea tremenda fofetada aquí para la señora Vicky Ávila. Lo que nos preguntamos, ¿por qué Gabriel Gilinski hace un gran negocio aquí con el gobierno nacional sobre los cultivos de cacao y demás? Y esta señora Vicky Ávila sigue atacando al gobierno de forma visceral. Es algo que no concuerda ahí, que no guarda un entendimiento frente a esto. Por un lado, crece la empresa con el gobierno nacional y por otro lado, este medio, dirigido por esta señora de Revista Semana, pues deja mucho que desear. Pues Gabriel Gilinski, propietario de Semana y accionista mayoritario del grupo Nutresa, ha respaldado en público al gobierno del presidente Petro. Invertirá un billón de pesos en la industrialización del cacao. Escuchemos qué más dijo. Lo que los campesinos hacen en el campo, para que nos permita realmente volver al cacao una potencia, no solamente de fuente de ingresos, pero también de fuente de trabajo y de fuente de buen trabajo. Presidente, en el país vecino de Ecuador, con menos personas, menos tierra, tienen 440 mil toneladas anuales. Yo creo que si nosotros nos juntamos, pensamos en grande, pensamos en realmente la cadena de valor total, desde el campesino o la madre cabeza, Femiro Agar, hasta el presidente de la compañía y el presidente de la república, juntos podemos lanzar una iniciativa de verdad que nos permita volver a Colombia una potencia mundial de cacao, una potencia mundial de alimentos, de abastecimiento propio, y que nos ayude, digamos, a través del tiempo, de una manera ordenada, a reemplazar otra de las explotaciones que hoy tiene Colombia, particularmente, digamos, las que contaminan el medio ambiente. ¿Cómo les parece esta noticia, señores? Definitivamente aquí la señora que no le va a gustar, esto es a Vicky Ávila. Pues aquí dice Forbes Colombia, la multilatina paisa se comprometió a realizar compras por 1,5 billones a las cooperativas y asociaciones de campesinos productoras durante los próximos 10 años, en un evento al que asistió el presidente Gustavo Perro, que fue invitado por los Gilisky. Aquí también dicen, vean este video, desen cuenta el por qué la derecha rastrera no soporta a Perro, no soporta que haga las cosas bien. Nuestro presidente en las instalaciones de Nupresa en Río Negro, Medellín. Arden de rabia, desen cuenta este video. Tremendas, tremendas imágenes de parte del presidente Gustavo Perro también. Bien, y pues también el presidente aquí en esta invitación hizo una nueva defensa de la reforma laboral. El mandatario explicó que el camino de las ganancias no es volver esclava a la gente que trabaja, sino volver seres humanos con capacidades humanas y viviendo una vida mejor. Aseguró que el objetivo es que más gente trabaje establemente sin que esté aterrorizada con que en un mes la van a echar, ni gente que tenga que trabajar 12 horas como los ingleses en el siglo XIX. Él dice textualmente, la reforma laboral es que el mundo del trabajo, como en los países más desarrollados por su industria, puede dar un paso hacia adelante, que se tenga más estabilidad, que se tenga mejor salario, que se tenga una mejor jornada. Si eso perjudica a la empresa o no, es la discusión de hoy, ¿no? Pero vamos a ver también cómo el presidente Gustavo Petro fue saludado por las trabajadoras de Nutresa y también por trabajadores de Sodexo. Aquí dice, las trabajadoras que estuvo saludando el presidente Gustavo Petro son las colaboradoras de la multinacional Sodexo, quienes son aliados estratégicos con Nutresa. Muy bien por el presidente. No solo tiene influencia en el sector público, sino también en el sector privado. Miren cómo reciben al presidente, que este video no lo van a mostrar los medios tradicionales. Gracias por todo, por su trabajo, por su entrega. Este es un verdadero presidente, no como lo hacía Iván Duque, solo para figurar, ¿no? ¿Qué tal les pareció? Y por otro lado, resulta que con este escándalo de J.P. Hernández intentando intimidar a la señora Pizarro en el Congreso, por haberle dicho que se comportaba como un perro rabioso, porque este señor insultó al ministro de Defensa, Iván Velásquez, la insultó a ella, la quiso intimidar con su celular, grabándola, y pues ahí tuvo que meterse Intiasprilla para que este señor no siguiera intimidando a la señora María José Pizarro. Pues el representante Santiago Osorio, que hace parte de la Alianza Verde, pues pidió también que expulsen al señor J.P. Hernández, ¿no? Vamos a ver qué dijo. Como congresista del partido de Alianza Verde, he radicado una carta ante las directivas de este partido para solicitarles la inmediata expulsión del senador J.P. Hernández, quien en las últimas horas ha protagonizado un vergonzoso acto hecho de violencia política y contra la mujer por cuenta de un enfrentamiento con la senadora María José Pizarro. Es innegable que nuestra fuerza política está basada en la diversidad de voces y en la diversidad y en la pluralidad de pensamientos, pero no puede ser posible que las expresiones de personas que representen nuestro partido sean a través no de los argumentos, pero sí a través de la violencia. Y por ese motivo solicito al partido, además, de la expulsión un pronunciamiento fuerte por lo sucedido en el Senado de la República durante las últimas horas. No es la primera vez que el senador J.P. Hernández acude a este estilo para argumentar y para sacar adelante sus actuaciones dentro del Congreso de la República. Ya previamente, el Comité de Género del partido de Alianza Verde ha reseñado y ha hecho previas solicitudes precisamente a este Comité de Ética para que se tomen decisiones contundentes. Pues el senador J.P. Hernández de Alianza Verde se despachó contra el colega de su bancada, dijo que en persona es honro y cuestionó si tiene relación con el exsenador Mario Castaño. Condenado por corrupción, señores. En conversación con Revista Semana, el senador J.P. Hernández de Alianza Verde se despachó fuertemente contra el representante a la Cámara, Santiago Osorio, de la misma bancada, luego de que el congresista pidiera la expulsión de su colega por un enfrentamiento que tuvo con la senadora María José Pizarra. Hernández dijo que Osorio estaba buscando era pantalla y fama con el nombre de J.P. Hernández, porque eso últimamente hacen los politiqueros que pertenecen al Partido Verde y es buscar mencionar a J.P. Hernández para tener visualizaciones. Este señor piensa es como youtuber, ¿no? En cambio, Santiago Osorio sí se paró en la raya y pues digo, por Dios, es uno de los que sí se pronunció, ¿no? No como la tibieza de Katy Jubinado. Y es que María José Pizarra se pronunció un día después de este suceso y dijo, calladitas nos vemos más bonitas. El comportamiento de J.P. Hernández debe ser rechazado por la sociedad colombiana. Basta de misoginia y violencia contra las mujeres. El país merece altura en el debate y nosotras respeto y espacios seguros. A lo que Cecilia Orozco dijo, tiene usted razón, senadora. El maltrato que usted ha sido sometida no se debe tolerar ni contra una congresista, ni contra ninguna mujer o ser humano cualquiera. Si este individuo se comporta así en público, ¿cómo será en la casa? Y las congresistas, ¿qué dicen? ¿Se ríen? Vamos a ver qué fue lo que dijo María José Pizarra después de esta presunta agresión. El reaccismo en que su reacción fue la de un perro rabioso. Así reaccionó. Y por supuesto que no deberían ser estilos calificativos que se utilicen en el Congreso de la República. Pero ¿qué hace uno ante una persona que le está gritando a uno que tiene un comportamiento violento de manera recurrente? Entonces me siento y dejo que él me agrega. Y no le digo absolutamente nada. Y me callo. Díganme ustedes entonces si ese es el comportamiento que tenemos que tener las mujeres ante los agresores. Y estamos en un país, en una sociedad que se ha acostumbrado a esa agresión, que ha naturalizado ese tipo de agresiones. Pero si las mujeres reaccionamos, entonces ahí las que estamos comportándonos más somos nosotras, porque calladitas nos vemos más bonitas. Porque las mujeres tenemos que ser absolutamente condescendientes ante las agresiones. Y tenemos que callarnos. Y si alguien te mete la mano debajo de la falda, calladita. Y si el familiar viene e intenta usarte, calladita. Y cuidado, dices algo. Y cuidado, reaccionas. No, señores. Este tipo de comportamiento como el que tuvo el senador tiene que ser rechazado por la sociedad colombiana. Y yo, sinceramente, estoy muy cansada de aguantarme las agresiones del senador y quedarme calladita. Y no decir absolutamente nada. Es más, ahí le han dado la oportunidad de pedir disculpas. Y lo que hace es poner palabras en mi boca. No, senadora. No, senadora. Yo creo que este es un llamado, inclusive, para la mesa directiva. No podemos dejar que el Congreso de la República se vuelva una batalla campal de ataques y de incropecios personales. El país se merece cada vez más altura en los debates. Que nosotros tenemos que trabajar, de verdad, muy fuertemente por utilizar las herramientas políticas que existen. Existen herramientas en el Congreso. Tenemos que utilizar los mecanismos. Pero, bueno, quienes estamos en el Congreso de la República también somos seres más. Y yo realmente, sin ese sentido, durante muchos meses amedrentada. Y yo creo que tanto los ciudadanos merecen más altura, la política merece más altura y los ciudadanos merecen más altura. Pizarro, gracias por el... Bueno, esta fue la intervención de María José Pizarro frente a estas agresiones. Mafe Carrascal también se pronunció. J.P. Hernández es el bullying disfrazado de política. Es el abusador del salón de clases que busca llamar la atención denigrando a los demás. Sobre todo cuando se trata de mujeres. Y que llora y actúa como un perro rabioso cuando alguien le responde. Mi respaldo a María José Pizarro. Y otro de los que fue protagonista de esta intimidación de parte de J.P. Hernández presuntamente, pues fue Intesprilla. Y él expresó, no quiero seguir en el Partido Verde. El senador aseguró que la colectividad debe divorciarse o excindirse porque hay un sector del centro que estaría más cómodo haciéndole un juego a la derecha. Ustedes que congresistas creen que harían este juego, ¿no? Por ejemplo, Katy Jubinao. Por ejemplo, la Catherine Miranda. Por ejemplo, J.P. Hernández. Agregó que la mayoría sigue respaldando la agenda del presidente Gustavo Perro. Y pues, previo a un nuevo intento de debate de la reforma pensional, el senador Intesprilla se refirió a los choques internos que viven en su partido. La Alianza Verde, ¿no? Según explicó, él, por ejemplo, mantiene enormes diferencias con su compañero J.P. Hernández. Que en las últimas horas generó polémica por su intervención en la moción de censura del ministro de Defensa. Dice textualmente, yo le he dicho ya a la gente con la que construí que no quiero seguir en el Partido Verde. Creo que debe separarse, excindirse o divorciarse. El partido era inicialmente una confluencia de sectores de centro y de izquierda. Y hoy en día, ese sector de centro parece que está más cómodo haciéndole un juego a la derecha. El senador también dijo que no se trata de un llamado a la confrontación, sino de buscar una mínima coherencia ideológica en un movimiento político. Dice él, lo mejor para la democracia sería que el Partido Verde se separe. Por un lado, los que quieren mantenerse en una agenda con la derecha. Y por el otro, quienes persistimos en lo que hemos hecho durante años. Pero vamos a ver el cruce y el enfrentamiento que tuvo con la señora Cati Jubinado. Y pues Cati Jubinado se pronunció frente a las afirmaciones que hizo Intesprilla de no seguir en el Partido de Alianza Verde. Ella dijo, con mucho gusto me voy yo primero. Al verde lastimosamente lo contó el petrismo radical. Cómo no señora Cati Jubinado. Del espíritu de centro, mocusiano, que creía en un cambio cultural y en la revolución cívica ya no queda nada. El divorcio es inminente. Y qué dice la gente por acá. Lorena Mesa dice, vamos para otro lado. Esos votos que usted representa no pueden seguir alimentando la horrible realidad a la que llegó el Partido Verde. Aquí otra persona le dice, si es necesario Inti, que se vaya ella. Miranda, JP y toda esa a la corrupta, pusilánime, rastrera, doble de López y Lozano. Son la derecha corrupta, aliada con el centro democrático y cambio radical, disfrazados de alternativos y tecnócratas. Le dicen acá a la señora, pues renuncie, renuncie, váyase Cati Jubinado. Y pues Inti Esprilla le responde a esta señora, no es necesario Cati Jubinado que utilices epítetos tratando de descalificar la interlocución. A ti no te llamo peñalosista o claudista radical. No te parezcas a JP. Te sientes más cómoda con la derecha, no hay problema. Podemos encontrar una solución civilizada y democrática. A lo que Jubinado dijo, apreciado Inti Esprilla, El problema y limitación cognitiva del petrismo radical es su visión maniquea, básica y pueril de la realidad. Han captado que no hay que ser de derecha para entender que este gobierno es un remedio de cambio politiquero e improvisador. No han captado que la mayoría de gente que hoy les critica votó este proyecto. Lo que es realmente una pena es que esta incapacidad de leer el país termine acabando con un partido del centro como lo era el Partido Verde. Hoy más parecido a un partido tradicional que otra cosa. Yo sí les sugiero respetuosamente que los petristas verdes se vayan al pacto histórico. Aprovechen el proyecto de trafugismo que promueve el petrismo y migren a donde pertenecen. Sería maravilloso para la democracia y todos seríamos felices. Abrazo. Después de que dijo que ella sería la primera. Y pues Inti le responde, te insisto Cati Jubinado, eres mejor que esto que escribes. Tres precisiones. Primero, ni tú ni Claudia López me van a quitar mis derechos políticos. Segundo, escribes muy largo contra mí pero eres muda frente a lo de J.P. Hernández. Tercero, lo de quien se queda con el nombre es lo de menos. Así que relájate, le dicen acá a la señora, pues Cati Jubinado. En resumen, Cati Jubinado puede escribir trinos toda la noche tratando de descalificarme pero se le entumece en los dedos cuando se trata de pronunciarse frente al actor machista y violento de J.P. contra una mujer ayer en el Senado. Por eso es necesaria esta incisión, ¿no? Y varia gente le dice, Inti, el verde no es tu lugar. El progresismo te espera y siempre te ha considerado parte de él. Te esperamos fortaleciendo ese proyecto político y no el de un inexistante centro. Que sirve más a la derecha que a las necesidades de las personas. Levi Rincón también le dice, y mejor que no le pidan a Doña Tibia que muestre la vigilancia y la veeduría que prometió hacerle a Galán cuando invitó a votar por él. Jubinado es la mascota de las muñecas. ¡Qué vergüenza! ¿Y cuáles son las muñecas? Pues Claudia López y la señora Angélica Lozano. Después Cati dice, primero, no lo estoy descalificando. Le estoy respondiendo con datos. Segundo, ¿cómo puede mentir cuando me he pronunciado a favor de la senadora Pizarro el día de hoy? Senador Intesprilla, por ese tipo de cosas es que la gente ya no les cree. ¿Y cuál fue el pronunciamiento de Cati Jubinado frente a la agresión de J. Fernández? Miremos lo tibio. Junto a la senadora María José Pizarro, fui coordinadora ponente del proyecto para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres aprobada el año pasado. Lamento profundamente que, repetitivamente, ella sea foco de ataques misóginos que buscan censurar su postura política, lo que es totalmente inaceptable. Las mujeres independientes de nuestra orilla política siempre debemos luchar unidas por la defensa de nuestros derechos, nuestra participación en condiciones seguras y garantías para ejercer nuestro rol. Toda mi solidaridad con la senadora María José Pizarro y un llamado al senador J. Fernández por violentar a María José Pizarro. Ay, J.P., por favor, no lo vuelvas a hacer. Eso está mal. Ja, ja, ja. Esos tibios tan acomodados como siempre. Definitivamente, ¿no? Pues eso le dicen. Cero tolerancia a la violencia. Pida la expulsión o no le conviene. Le dicen aquí, pues, Lorena Mesa, ¿no? Increíble esta señora cómo intenta justificar. Y miremos qué dijo J.P. Hernández después de esta presunta agresión o intimidación, ¿no? Vamos a escuchar qué fue lo que dijo este señor. Pero que yo me vaya a callar porque unas congresistas desiertas, siempre las mismas, pederistas, siempre las mismas, salgan a decir que yo soy un machista cuando hago denuncias graves de este mal gobierno, eso no me va a cambiar mi posición, mis principios, ni me van a callar. Para hablar de casualidad, yo sencillamente lo que hice fue encender mi teléfono y mostrarle al país cómo una senadora que constantemente pide respeto, trata a sus compañeros como animales, llamándome perro, cómo incluso desde el presidente de la República, Gustavo Petro, en adelante, ha llegado a tratar que el DHP, porque así lo publicó Gustavo Petro en algún momento en su cuenta oficial de X. Pero que yo... Honorable parlamentario, ¿no? Cuando lo publicó la señora Pieda Córdoba y lo retuitió Gustavo Petro, ¿no? Qué básico y mediocre le dicen aquí a este señor. Aquí Manuel Montes dice, la senadora Pizarro no le dijo perro rabioso, eso lo interpretó el señor J.P. Hernández y la senadora se refería a la forma grosera e irrespetuosa de este señor, J.P., cómo interrumpía al ministro después de quedar en evidencia, que usó información falsa en el debate, ¿no? Entonces, desencuenta este señor, J.P. Hernández, cómo se justifica. Lamentable. Colombia nos destaca este video, por favor, compártalo. Una información muy importante, ¿qué opinan de la negociación de Nutresa y el gobierno nacional? Comprometerse a comprar los cultivos de cacao por 10 años y apoyando con financiación. Increíble, ¿no? Aquí la señora Vicky Ávila se tuvo que comer las palabras. También, ¿qué piensan de que piden la salida de J.P. Hernández? ¿Están de acuerdo o no? Y, por último, ¿qué opinan del enfrentamiento de Cati Jubinao con Intia Espella? Le cantó la tablita aquí la señora, pues, Cati Jubinao, que es muy tibia, señores. Y ahora pretenden llevarse las banderas, pues, del Partido Verde, cuando ustedes saben que Intia Espella ha estado ahí, frente al cañón. Cati Jubinao, pues, señores, engañó a su electorado. Muy amables, y nos vemos hasta acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!